Buenas noticias para la población adulta mayor. Este martes 23 de febrero comenzará la aplicación de la primera dosis para las personas mayores de 58 años de edad en la zona sur del país. Para arrancar se destinaron 2,382 dosis, de las cuales el 80% será para esta población y el 20% restante es para continuar con el personal de la primera línea de atención. De esas dosis, 1,032 son para Pérez Celedón, de las cuales 826 se aplicarán en los adultos de 58 años y mayores y se empezaron a llamar desde ya para que acudan al vacunatorio en San Isidro el General o bien a los Cebais. Sí, gracias a Dios, ya volvimos otra vez a tener semanalmente una cantidad de vacunas, ¿verdad? No solo para la población, sino también para la parte institucional, ¿verdad? No solo cajas, sino el resto de las instituciones. Y sí, esta semana nos llegaron aproximadamente 2,385 dosis de vacunas para las áreas de salud y 890 aproximadamente para los hospitales. Hay que acordarnos cuál es la estrategia. Entre parte la estrategia es que los hospitales se vacunan ellos mismos porque la población, digamos, entre hospitales es muy grande. Estamos hablando de un hospital escalante de paradilla que tiene alrededor de 1,500 funcionarios, posiblemente es un número importante. Pero las dosis de las 2,300 que conversamos, sí se reparten un 80% a lo que son las personas mayores de 58 años con factores de riesgo, ¿verdad? Como ya lo hemos venido conversando. Y un 20%, que son aproximadamente el 20% que es para lo que son instituciones como Cruz Roja, bomberos, policías de tránsito, etcétera. Entonces, ellos son los que tienen ese 20%. Específicamente hablando de Pérez Celedón, se tiene una cantidad de 1,032 dosis, ¿verdad? Divididas en este 80-20% para la aplicación de la población en general. Es importante que las personas estén inscritas con los datos actualizados de dirección y número de teléfono. Lo primero que tenemos que tener es que todas las personas tienen que estar inscritas a un lugar. En el caso de Pérez Celedón, que es un poco complejo porque no tenemos evais céntricos, ¿verdad? Para llamarse San Isidro, San Barrio Boston y eso, la mayor gente está inscrita en el hospital porque ellos consultan el hospital. Hay otros que están, digamos, unos en el evais de San Andrés y el resto de la población, cada uno de ellos tiene su evais asignado. Entonces, las personas deberían estar inscritas. Algo, un dato interesante es que usted no tiene que tener el seguro al día para estar ascrito, que son cosas diferentes, ¿verdad? Que a veces la gente confunde. La ascripción solo se llama a lo que es los datos importantes como quién soy yo, quiénes son mis hijos, dónde vivo, cuál es mi número de teléfono. La mayoría de las personas a veces no nos dan las direcciones correctas o no nos dan los números correctos. Entonces, le pedimos a toda la población que, por favor, los que han cambiado de dirección o que han cambiado su número telefónico, sea celular o el número de la casa, que si lo han cambiado en el último año, por favor, se acerquen a los evais correspondientes y los que están aquí en el centro pueden ir o al evais de San Andrés o también pueden ir al Centro Integral de Salud, que es el que está al frente del Instituto Nacional de Seguros aquí en el centro. Para poder nosotros tener una lista y cotejar cuáles son las primeras personas que nosotros debemos ir llamando según edad y riesgo. Tomen en cuenta que las personas serán llamadas, que no llegan a los diferentes lugares sin este previo aviso. Nosotros vamos a utilizar la estrategia que nosotros somos los que vamos a llamar a las personas que tienen que venir. Por eso es tan importante que las personas tengan su ascripción adecuada, como les repito, su número de teléfono y su dirección, para nosotros poderlo hacer. La intención, como ustedes ven, es no hacer a conglomeraciones también en los evais. No queremos esas filas de 200, 300 metros en el vacunatorio porque eso no está avalado por el Ministerio de Salud tampoco y lo que no queremos es que la gente se contagie en la fila antes de ser vacunado, ¿verdad? Son diferentes estrategias que se están implementando y la idea es durante el transcurso del año vacunar a los diferentes grupos. La ventaja que tienen es los otros cantones es que si la distribución de personas por evais es mucho más adecuada que la que tenemos aquí en Pérez Celedón. Acuérdense que nosotros en Pérez Celedón tenemos un faltante de evais importante. Entonces, en los demás cantones, en los otros cinco cantones, obviamente la gente sí está adscrita a su evais adecuado y vamos a hacer la misma estrategia. Por lo tanto, siempre es importante que la gente tenga sus números y su dirección al día. ¿Se va a vacunar de casa en casa, doctor? Por el momento, primero los vamos a vacunar en el evais, ¿verdad? Porque esa es la primera estrategia. Y después vamos a ir vacunando dependiendo ciertos factores de cada una de las personas. Digamos, un adulto mayor que está encamado, pues obviamente es difícil que venga. Entonces, podría ser que la TAP vaya a vacunarlos a la casa. Pero esa es una estrategia que vamos a ir haciendo en el transcurso del tiempo. En la Dirección Regional de los Servicios Médicos de la Caja Costarricense, Seguro Social, hacen un llamado a la población a que tengan paciencia. Cabe indicar que ya en la zona sur, 4,325 personas recibieron la primera dosis. Esto de la primera línea de atención y de esas, 1,260 la segunda dosis.